¿Cuál es su simpatía política? Déjame decirle algo. La política... Nandi. Opele a Vicente. Oye, un tío mío que bombero. Páltale la boca. Silencio. No se puede decir que uno está con un candidato por el hecho de que le vaya a dar algo. Claro que sí. Que le vaya a... Usted tiene que tener simpatía por alguna razón. Vamos a ver, ¿cuál es su simpatía política? Bueno, yo simpatío de verdad, de verdad. Yo simpatío por el hombre del partido ahí. Pues esto es vos. ¿Por qué usted simpatiza por eso? Pues eso no me da. Mire, cállese la voz. ¿Qué, por qué? Usted le gusta... Soy capaz. Es un hombre que habla bonito. Y usted, ¿por qué simpatizamos? Y habla siempre cepilladito, bonito, paradito. ¿Se ve? Entonces no es porque el profesor vos le va a dar nada a usted que usted... Ah, pero sí me da mejor. Pero no lo da. Sí, yo me pongo. ¿Y usted, quién es su candidato? Peña. Pero, ¿por qué le gusta Peña? No, a mí no me gusta. ¿Que le gusta Peña? A mí no me gusta. Pero claro, usted va a votar por Peña porque a usted le gusta. Él como candidato. Sí me da algo. O sea que a usted si le da algo es que usted está con Peña. Ahora Peña... ¿Y qué es lo que quiere que Peña le da? En cualquier momento puede un susto. Si Peña le da qué, usted se vota por eso. Porque usted dijo ahorita que con Peña o si le daba jugo y ahora con Peña. Sí me da jugo. Peña también. Pero Peña no tiene jugo. No, Peña... ¿Usted piensa sacarle el jugo a todos los candidatos? Peña va a repartir, Peña va a repartir. Él lleva sándwiches y delicateses y vainas de eso. Entonces usted está con Peña. Yo lo vi, yo lo vi. Y usted dijo que estaba con el padre Toño. Con el padre Toño. ¿Por qué usted está con el padre Toño? Porque yo hablé con un Virtudes y Virtudes me dijo que cuando ganara me iba a prometer un concierto en el Teatro Nacional. ¿Un concierto usted en el Teatro? ¿Me van a dar teatro? Sí, tú vas a dar un palo si te presenta ahí. Ya, ahí va a ir. ¿Y usted, Vicente? Yo con Jacobo. ¿Con Jacobo? ¿Por qué? Porque mamá me dijo que él es árabe y los árabes le encanta la comida. Y entonces ella me dijo, si tú lo ves por ahí, dile que me mande. Oiga eso. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Por quién está usted? Yo te dije ya, lo mío era el colorado, que me den. Bibi-bu, una vaina, que me den aire. Un carro. O sea que cada uno de ustedes está... Con un candidato, si le da algo. Bueno, pero que si tardaba. ¿Ustedes no han estudiado la trayectoria política de cada uno de ustedes, de esos candidatos? Además, el malecón de Barahón no le hizo a Barahé. ¿Él? El malecón de Barahón no le hizo a Barahé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y guive a la hizo, Pella? ¿Guibe a la hizo, Pella? ¿Guive a la hizo, Pella? ¡Guive a la hizo, Pella! ¡Pella no lo hizo nada! ¡Pella hizo nada! ¡Pella hizo nada! No te la dejes comer, es que... Y lo conocen, y lo conocen. ¿Quién lo conocen? Y a la balaguer no, porque a la balaguer anda... Pero no le escogen el teléfono. ¿A quién llegan a la balaguer? ¿A quién llegan a la balaguer? No, a ninguno va a ganar el teléfono. Sigue con tu peña, que te sabe tu morir soñando. Sí, y usted también, hablando disparate. Usted lo sabe, usted lo sabe. Vota por peña, el presidente. Vota por peña. Ese sí es gente. Vota por peña, el presidente. Peleen ahora, peleen ahora. ¿Eh? Peleen ahora ustedes dos, aquí. Y usted, con la canta, con el peleo de ustedes. Si a usted la su... Si usted... Oígame lo que yo le voy a decir. Ya la vamos a la nombra de los comedores económicos ahí. El profesor, voy a estar en los Estados Unidos en este momento. Si él se lo hubieran llevado a usted para que usted le hable... En Nueva York, en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Oye, en Nueva York. En el barco. Pero con disimulo. De los finos que... Usted tiene que hablar en inglés, ya. Ah, porque yo le hablo también el idioma. ¿Usted es el inglés? Es el profesor que usted va a hablar, no puede decir, ¿eh? ¿Qué sé, señor, chile? Anda pa'l carajo. Chidechimo, chidechisíchile, chique, chistechinésimo, chum, 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 chibre, chibuechino. Mira, dame una galleta. Ay, dámela tú, ¿eh? Yo te la... Bueno, sabes, te la... Ajá, pues ven, dámela. Bueno, pero ya ella dijo su... Su campaña. Sí, esa es la campaña. Usted, gracias. Si usted la pueden hablar en un mitin de... No se sabe el rico. ¿Eh? Esta no se sabe el rico. Porque no me lo aprendió. Pero si a usted la pueden hablar en un mitin del PRD, ¿de qué usted diría? Al lado de Peña. Al lado de Peña. Si me da algo. Si me da algo, el compañero Peña, voten por el negro. Digo, voten blanco por el negro. Que es el hombre que le va a dar a la gente. Ajá. ¿Que le va a dar a qué? ¿Eh? ¿Que le va a dar a qué? Que le va a dar. ¿Que le va a dar a qué? Comida, comida. ¿Por qué? Yo no quiero tener nada para dar. Ya él mandó a encargar todo eso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y él mandó a encargar todo eso? ¿A dónde? Al amigo de él. ¿A quién? ¿Qué amigo? ¿Qué fue? ¿Qué va a dar? Memen, Memen. ¿Qué es? ¿Memen, amigo? ¿Memen? ¡Memen, amigo de la que él? Oye, esta. ¡Memen, mira, mira! Es amigo, a que yo ve aquí. ¿Qué asco? ¡Memen, memes, mira! Mira, ya, mira. No se sabe que le va a dar. No se sabe que le va a dar. Ahí, 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 ahí. Es Memen, es del partido de Serón, de por allá. De una vaina lejísima que hay. Mállate abajo. ¿Dónde es Letina, por ahí? Esa. Memen, yo lo vi en de Balaguey. Yo lo vi. Yo lo vi. Un canún. Un viejo con una... Una cortina. Una patilla grande. Sí, dos patillas. Sí. Yo lo vi, que vaya, yo lo vi. Una media corta. Oye, vaya, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Este señor se llama el presidente Carlos Meme. Carlos Meme, que vino aquí, ya, mira. Carlos Meme, era, era España, no nací. Mentira. Era el amigo de Balaguey. Uña y carne. Del doctor, la que dice, señor, Carlos Meme. Carlos Meme. Meme, que es el dueño de los polvos, Meme. Tanco, Meme. De los tanco, Meme. De los de ahorita, los milicitos. Plata, plata, plata. Yo soy un hombre que ha leído. No, no, no. Yo soy un hombre que ha leído. Imbécil. Pero perdiste. Imbécil. No, imbécil. El que no vote por Peña está perdido. Perdido está tú, ya. Está perdido. No la digo. No la dice a él. Él es donde es Néstor. La Argentina. Él es el presidente de Argentina. Y no es ningún Nero, que es a Perón. pero 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 fue y eso es un carajo que he leído yo yo soy un carajo que leí yo soy un carajo que leí mira 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 yo soy un carajo que leí yo soy un carajo que leí no es para allá de Nueva York ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? Fuiste Rang y amigo de Peña Fuiste Rang y amigo de Peña Fuiste Rang y amigo de Peña Mitterrand, el presidente François Mitterrand Mitterrand era un igual bueno, ya se van ya se van ninguno lo va a ganar voten por el padre Toño miren señores aquí que meme amigo de Peña oye esta vez esta es una cosa ignorante anda a la mierda pero ¿qué? oye que meme amigo de Peña meme meme esa meme que meme que meme que meme un hombre que lo vi yo con mis ojos mio lo vi yo yo vi un día con una cortina de moño un caro aprieto un caro aprieto como toda la arte que lo vi yo que lo vi yo además mira yo en vez de uno tengo dos porque yo tengo a Mincho ahí ¿a quién? a Pincho ese sí oye oye miren un hombre que habla tan lindo el 16 de mayo próximo el 16 de mayo se eligen nosotros tenemos un gobierno democrático republicano representativo colorado el actual gobierno pertenece al partido reformista el presidente Balaguer auspiciado por Balaguer no señor auspiciado él es el dueño del reformista por eso él fue el que lo hizo eso es él auspiciado por Balaguer ok pero no es eso yo lo que quiero decirle el partido reformista es el que lo hizo él lo trajo de Nueva York en 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 yo lo único que le quiero decir es el voto debe ser un voto de conciencia Phocazomie no vote usted por el Balaguer miren ce! le estoy hablando ok no vote usted por el plat duro el bienvenido No voten por los candidatos que ustedes quieren porque les den. Ay, no, ¿por qué? ¿Abozar por ti? ¿Abozar por ti? Pues hay que votar por el que le da uno. A ver, tú quieras yo votar, dame algo, tú quieras un choque, un carro grande, un proyecto, dame algo. Voten por el candidato que ustedes consideren que va a trabajar por el país, no porque le den. Porque usted que le va... Ay, no. Mira, despégate del profesor, mira lo que está. Está que es que la va. Mira, despégate del profesor, mira cómo lo tiene. No, 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 no. No, 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 no.